Paseando una vez por el malecón, extasiado me quedé Al ver una flor perfumando el río, era angelical como el azahar Y corría y corría, buscando el horizonte se perdía La quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti Ni que fuera un mago, para contener la fuerza del río Y se fue ocultando, y se fue marchando, luego desapareció Pasaron los años, y el arcano tiempo la alejó de mí Por eso en mis sueños, cuando la recuerdo, triste voy al malecón Para ver si el río, cambia la corriente y vuelvo a ver mi flor ¡Gracias! La quise tocar, la quise abrazar, quise amarla como a ti Ni que fuera un mago, para contener la fuerza del río Y se fue ocultando, y se fue ocultando, y se fue marchando, luego desapareció Pasaron los años, y el arcano tiempo la alejó de mí Por eso en mis sueños, cuando la recuerdo, triste voy al malecón Para ver si el río, cambia la corriente y vuelvo a ver mi flor Y se fue montaje, que la recuerdo, iba a ver mi flor Y se fue marchando, y se fue la calle, cambia la corriente y vuelvo a ver mi flor Gracias.